Residentes de las comunidades Caobete, Los Limones, en el municipio de Pimentel, denunciaron este miércoles la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles. Y es que a pesar de llevar años reclamando dichas obras, no reciben solución. Es que esto no sirve, esto no sirve, esto no tiene solución hasta con los riñones rompidos, tanto brincaje como un motocicleto. Compramos un motor por 40 y a los dos días ya no sirve, de baratado y uno también con los riñones de baratado. Aquí no hay otra unidad. A mí si no hacen algo, estos son callejones, este es un sitio productorio, viene de arroz, mucha agricultura, plátano de todo. Y aquí, vean, estos callejones nos sirven, se han volteado para allá de arroz, como quieran, vean, estos ríos, vean cómo están. Se botan, hasta yo la sanamía y se botan para acá una vez. Desde el tiempo que tenemos batallando esto, aquí cuando llueve en los ríos no hay quien cruce, se muere la gente y no hay espacio para llevarlo al médico. En los últimos días, varias comunidades se han sumado a este municipio de las constantes denuncias de construcción de puentes y vías de acceso. NTN, Joanny Paulino.